Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos El ambiente se pone pesado, pero igual siempre nos levantamos Buscamos fuerza donde sea, mi ganga siempre anda activa Y me dice que caiga una uvi con hielo, pero con qué me encuentro Con un party en el barrio, siempre jangueando la ganga Sigue siendo tinto el escabio, algunas cosas no cambian Tengo fantasmas corriendo de atrás, pero nunca me alcanzan Tengo fantasmas corriendo de atrás, pero nunca me alcanzan Bésame el anillo, me creo el padrino Soy puro como el vino de los mendocinos Lo porto al medio jado que anda el río Salí campeón, festejo como el dibujo Te robamos la escena, mami, no dejamos rastro Estamos tan altos que dicen que somos astros De cero a cien, en segundo voy como un M4 Ustedes tienen padres, pero somos sus padrastros Es una paradoja, entreno pa' enseñarle como Goku para Gohan Y salvo al mundo cada vez que se me antoja El trap es mi cancha y no me sacan ni con roja Solito salimos del pozo, con mi familia de sponsor Viviendo de gira, pero me lo gozo Guille me pidió que no escuche a los envidiosos Se quieren parecer a mí, pero no son yo Dios me bendiga, Sandra, que es la que me parió Le dije no a la fama, esa mierda no me marió Nunca soy millón, es lo que Mauro tararió Tengo pa' mí para vos, cosas que no hablo con Dios Cosas que no hablo con mamá, cosas que no hablo con vos Cosas que no digo a nadie, que me aguanto la presión Cuando llega el desahogo, lo ocupo en una canción Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos El ambiente se pone pesado, pero igual siempre nos levantamos Buscamos fuerza donde sea, mi ganga siempre anda activa Y me dice que caiga una ubi con hielo Pero ¿con qué me encuentro? Con un party en el barrio, siempre jangueando la ganga De paternal hasta el magro, con el frenet de la jarra Tengo fantasmas corriendo de atrás, pero nunca me alcanzan Tengo fantasmas corriendo de atrás, pero nunca me alcanzan De joven gran soñador, una máquina de vapor Siempre aprendo del error, ahora me siento mejor Busco mi gol, ese es mi don No jodan más, traigame el cinturón Si sueno cabrón, sin ser un matón Ahora camino por toda la city, me dicen señor ¿Cómo le va hoy? Saben que traigo noticias buenas para todo el barrio Siempre innovador, ahora pongan mi nombre en una plaza y un escenario Siempre so fresh, so clean Soy un pereceso, pero no puedo dormir Ahora esta noche nunca tienen fin Solo fui con cien y volví con mil Se nos fue dando y todo se mejora Míranos ahora, se encuentran hablando De cómo el chamaco llegó a la emisora Me encuentro viajando, de casa porlando A ver qué me traigo De casa porlando, a ver qué me traigo Me encuentro viajando, de casa porlando A ver qué me traigo De casa porlando Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos El ambiente se pone pesado Pero igual siempre nos levantamos Buscamos fuerza donde sea Mi ganga siempre anda activa Y me dice que caiga una ubi con hielo Pero con qué me encuentro Con un party en el barrio Siempre jangueando la ganga Sigue siendo tinto el escabio Algunas cosas no cambian Tengo fantasmas corriendo de atrás Pero nunca me alcanzan Tengo fantasmas corriendo de atrás Pero nunca me alcanzan Leona, coño, flow Cablo está en la casa Coco está en la casa Argentina está en la casa El espacio, mami, voy a oír, supiste Hace seis años que le estamos dando Fuck it ¡Gracias! ¡Gracias!